La vida te enseña las reglas Respeta a tu adversaria No la pierdas de vista Sus golpes te acabarán alcanzando Aprende a encajarlos Aguanta Pelear es sobrevivir Sobrevive En la vida hay que respetar las reglas Pero recuerda Cuando aprieta Todo vale En la vida hay que respetar las reglas Solve la vida En la vida hay que respetar las reglas Gracias por ver el video.